Fernando Larrazaba, el candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura de Nuevo León, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe opinar sobre las elecciones en el Estado. El presidente no tiene por qué opinar ni beneficiar a ningún candidato. Vino a echarse un café con Clara y ahora ya se fue con Samuel. Pues definitivamente el presidente de México nunca se había visto eso, que un presidente opinara públicamente y abiertamente en favor de un candidato. Yo al presidente lo respeto, porque finalmente es el presidente de nosotros, de todos los mexicanos. Debería ser un estadista. Él no tiene por qué andar bajándose a sus peitos rancheros de gobernaturas. O sea, él debe de ver los problemas grandes que tiene el país y no andar opinando en una elección de un Estado más, por así decirlo. Él es presidente de México. El presidente de México. CC por Antarctica Films Argentina